Hola a todos, soy Juan Francisco, presidente de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid y hoy estamos aquí en la Ciudad Universitaria porque vamos a hacer una ruta guiada que venimos, una ruta guiada organizada por la Asociación Grefema, en la que vamos a pasar por todo el frente de lo que fue Ciudad Universitaria durante la Guerra Civil. Os vamos a dejar a continuación distintos imágenes y vídeos que vamos a ir sacando durante toda la ruta. Así que espero que os guste. La Casa Blanca que era la Residencia de Estudiantes, no tiene que ver con la Residencia de Estudiantes de Lorca y tal. Esta era la ciudad universitaria. La Residencia de Estudiantes estaba construida sobre este cerrillo, la avanzadilla del parque. Y como el arbolado estaba arrasado, desde esta altura, que por ser altura, por eso se quedaron con ella, pues desde aquí colocaron tres fortines, que más que fortines son torres de observación. En el ejército, la artillería tiene el emblema de la bomba, la infantería, las dos cornetas, los zapadores tiene, los zapadores son los trabajadores del ejército, los albañiles, por decirlo así, los que cavan trincheras. Los dos ejércitos eran absolutamente pobres, pobres y putes, en la uniformidad, en el armamento, y en los recursos de boca, de vendida y de participación. Entonces, con cierta cosa, cualquier elemento metálico que se encuentra, se aprovecha. Este le cuenta encontrado en fortines, aquí, si todavía es el nombre, sería incorrecto. Que hay, tienen estas escalerillas, tanto en los planos verticales como en los horizontales, para proteger el interior. Se podía haber buscado tablas más largas, aunque casi siempre se hacía un poco más de esta medida. Pero el problema habría sido que de hacer de una vez toda la pieza, la masa pastosa de hormigón, que no es ni líquida ni sólida, sino pastosa, habría roto. Habría roto el entramado de madera. Estamos en un lugar muy... muy próximo al sitio donde hicieron la foto, esta foto, en aquellos tiempos. Y veis que el tipo de casetas, todo esto que hay aquí, es la misma arquitectura. Una caseta así pequeña, en este caso es una caseta que yo he hecho. Pues que... Bueno, nos contaban que todo esto, antes, era una vaguada, todo esto. Y por allí encontramos la residencia de estudiantes, por ahí, lo que era antes, la cárcel modelo, y todo esto, antes era una gran vaguada. ¡Gracias! 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 Gracias.